Señor, no quiero entrometerme, pero... Entonces no lo hagas, Mamuk. Fuera de mi vista. Te llamaré cuando regrese. Y vuelve al trabajo, Mehmet. Abuelo, lo que le hiciste a Mazum. ¿Hola? ¿Qué? Maldita sea. ¿Por qué me llamas? Llama a los bomberos. Mazum prendió fuego al auto. ¿De qué servirá marcharse? Escúchame. Conozco la solución. Le darás un hijo. Entonces todo se arreglará. Esta es una vieja familia. Necesitan un hijo en cada generación. Tengo una buena amiga en el pueblo, llamada Reihan. ¿Sabes que a veces viene por aquí? Hace medicinas con plantas y hierbas. Ha criado a un aprendiz de la que todo el mundo habla. Iremos juntas con ella y te dará una pócima. En nueve meses tendrás un hijo. Vamos, Hurille. ¿Cómo puede pasar eso con una sierva? Esto no nos va a costar nada. Está a una hora de aquí. ¿No va a salir a ver a su madre? Les diré que tengo cosas que hacer e iré contigo. Que las chicas se queden aquí. Mañana vendrá tu esposo a recogerte. Vamos, señora Gedille. Confía en mí. Haga esto por mí. Está bien. Está claro que extrañas tu pueblo. Te llevaré. Bien. Me vestiré enseguida. No, 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 no. Solo te importa tener un hijo y asegurar tu futuro. ¿Qué cambiará cuando lo tengas, ah? Yo por mi lado y tú por el tuyo. ¿Ah? Nos vamos a morir en esta fría casa. No, no, no. ¿Qué pasa? Buen trabajo. Uno debe saber cómo rectificar su error. Así es. Ahora retira esa pofetada. No sé cómo lo harás. ¡Deprisa! ¡Debemos extinguirlo! ¡Deprisa! ¡Apáguenlo ya! ¡Necesitamos agua! ¡Apáguenlo ya! El Señor nos vio. ¿Y qué tiene? Siempre usamos el auto. No lo sé. ¿Y si la señora Cizé se lo dijo? No quiero que vaya tras nosotras. Mejor regresemos. Podemos ir al pueblo en otro momento. No lo haré. Lo hará. Vendrá mañana. Esperará a que te calmes. Llamaré a la vecina de Reyhan para que le diga que vamos. Remsiyé. Soy yo, Hurille. Mi señora y yo. Estamos llegando al pueblo. Sí. Vamos a buscar medicinas con Reyhan. Hácelo saber. Sí, sí. Con mi señora. Mazum. Mazum, escúchame. Mazum, puedes esperar. Ya, déjame en paz. Mazum, espera. Mazum. Por favor, escúchame. Te dije que me dejaras en paz. Mazum. Por favor, escúchame. Mazum, ¿a dónde vas? Renuncio. Se lo puedes decir a papá y a mi hermano. Vuelo, dile algo. ¿A dónde vas? ¿Sabes por qué te respetaba? No era por la tradición. Sabes que eso no me importa. Te respetaba porque eras un hombre justo. ¿Mazum? ¿Qué está pasando aquí, Dishan? Mazum se fue. Salió de la casa. Hola. Sí, señora Remsille. ¿No está aquí tu cuñada? Fue al campo. ¿Qué pasa? Ve a buscarla. Uriye viene en camino. Quiere comprarte medicinas. La casa es un desastre. Déjame limpiar este lugar. No, no, no. Estos se quedarán así. No puede tocarlos. Como quieras. ¿Cómo podemos invitar a la señora Elbeili a este vertedero? Podemos apartar esto. Podemos limpiar el suelo. Eres un desastre. Solo sigues mirándome. Ve a llamar a tu cuñada. Estarán aquí en una hora. Uriye trabaja en esa mansión, ¿no? Escúchame. Ponte algo bien bonito. Y alízate el pelo. Tal vez le agradas a la dama. Puede que te llame a la mansión para ayudar a Uriye. Sí. Genial. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué viene aquí? ¿Y si ha oído algo? Tal vez sí... Huyo a otro lugar. Bueno... Tal vez solo... Viene a buscar medicinas. Ay, eres una tonta, Esmer. ¡Una tonta! Viaje Diyan, el camino. ¿A dónde iba? A casa de su madre. Te llamamos, pero nunca contestaste el teléfono. No importa. Quizás sea lo mejor. ¿Ha ido a visitarla? No lo sé. Lo sabremos en unos días. Se iba de visita o permanentemente. Madre, no me mientas. ¿De qué se trata? Lloró y luego se fue. Iba a llevarse a las niñas, pero no la dejé. Están en casa del vecino. Si quieres, Ismael puede traerlas. Cuando Ali Murad miró a los ojos de Esmer, sabía que nunca podría volver a su antigua vida, pero saber algo es una cosa y ver cómo ocurre es otra cosa. Ahora, tenía que recuperar a su mujer, contarle mentiras y actuar de acuerdo con esas mentiras, pero si diera este paso, estaría más lejos de Esmer. Pensó en sus hijas y cambió de opinión. Pensó en Esmer y se quedó paralizado. Pasaba, pasaba. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame ir y traer mis vasos de cristal! Estos serán baratos. ¿De qué hablas? Mis vasos serán más costosos que los tuyos. ¿Debo traerlos ahora? No me importa lo que hagas. No los traigas si no quieres. Continúen con todo. Ahora van a discutir. No mires. Barra el suelo, Esmer. Eres un desastre. Limpia eso. Limpia ya. Limpia eso. Están aquí. Están aquí. Reyhan. Cariño. Hola. Querida, bienvenidas. Gracias. Por favor, por aquí. Gracias. Lo siento. Remsille, voy a buscar los vasos. Lo siento, el lugar es un desastre. No pasa nada. Esa chica torpe rompió todos los vasos. No pasa nada. Yo también soy un poco torpe. Claro, nunca la dejé entrar en la cocina. Reyhan, no tenías que molestarte. Mira esta mesa. Disfrútenlo. Acabamos de hacer algunas cosas. Muchas cosas. Desastre de esta gente. La cuestión es muy delicada. Vecinos, pueden irse. Gracias a todos. Adiós. Pueden irse. Sí, adiós. Vuelvan otra vez. Muchas gracias por todo. Adiós a todos. Adiós. 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 Aquí tienes. Nos vemos luego. ¿Qué es lo que pasa? Adiós. Chica, sirve el té. Ella ya tiene edad para ser una novia, Reyhan. Es una chica preciosa. ¿Cómo te llamas? Dilber. ¿Jurille? Luego. Oye, chica. Mírame. Ve a tu habitación. No quiero verte. Vamos. Quieren medicinas. ¿Cómo vas a saber cuál? Podemos tomar el té más tarde. Bien. De acuerdo. Júriye habló muy bien de ti, así que vinimos a buscar tu consejo. Hablemos. Tenemos un problema importante. El señor Alimurad quiere un hijo. Dios les concedió dos hermosas hijas. Tienes que verlas. Ambas son increíbles. Pero su esposo quiere un niño. Por supuesto. Tiene tierras, tiendas, casas. Arsa. En resumen, esto no funciona. Necesita ayuda. El señor está muy triste y ella angustiada. Todo el mundo te conoce. Tienes que darnos una pasta para que podamos tener un niño. ¿Qué le pasa? ¿Acaso está enferma? Está enferma. Qué pena. Ella es tan hermosa. No tiene madre. Ni padre. Y Reyhan la crió sola. Y su esposo la dejó. Dijo que se llamaba Dilber, pero ese no es su nombre. Dilber es el nombre de la mujer con la que huyó su esposo. Está loca. Que Dios te conceda paciencia. No estaba tan loca. Solía vagar sola. Algo le ocurrió al crecer. Le pasa algo. Le pasó algo. Sí, pero... En fin. Déjeme traerle las hierbas. Las acaba de recoger. Voy a hervirlas y les prepararé una pócima enseguida. Gracias. Coman algo. Vamos. Gracias. Vamos. Hola. El mundo es un pañuelo. Así es. Eso parece. ¿Vives en este pueblo? Siempre andas con la misma ropa cada vez que te veo. Supongo que no tienes casa. Yo no. No tengo nada para comer. Y tengo mucha hambre. ¿Y eso qué? A mí no me importa. Eres un hombre fuerte. Y hay un mercado ahí abajo. Siempre están buscando trabajadores. Ve a buscar trabajo. Qué idiota. A ver dónde nos encontramos la próxima vez. Este fue pedido y cancelado. O simplemente podrías ver este auto en un folleto. Disculpe. ¿Acaso sucedió algo? Ah, Ahmed, no sabes lo que pasó. Entremos ahí. No podemos hablar aquí. Muy bien. Zadí, ya vuelvo. Memo. Trae una taza de té y agua. De acuerdo. Maso murió de casa. ¿Dejó la casa? Acaba de irse, Ahmed. Tú eres su mejor amigo. Solo tú sabes dónde podemos encontrarlo. Dijo que iba a empezar a trabajar. Este hombre haría cualquier cosa para escapar del trabajo. Ahmed. Su abuelo lo abofeteó. Esta vez es diferente. No te preocupes. Lo encontraré. Incluso si va a los confines de la tierra. Adiós. Adiós. Vuelvan otra vez. Adiós. Buen viaje. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Ya verás! ¡Te haré pagar por lo que hiciste! ¡Entra! ¡No lo hagas! ¡Entra! ¡Espera! ¿Por qué te involucras? ¡Muévete! ¡He dicho que vengas! ¡No lo hagas! ¡Te haré pedazos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Quieres matarme? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres humillarme? ¿Ah? ¿Quieres humillarme? ¿Vas a volverme loca? ¿Quieres humillarme? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres humillarme? ¡Eso! Todavía puedo olerla. Esta noche será difícil. Vamos, amigo. Llévame con ella. Preciosa, ¿puedo? No me tengas miedo. ¿Acaso tú me pediste permiso para empezar esta aventura? ¿Acaso tú me pediste? ¿Acaso tú me pediste permiso para empezar? ¡Oye, yo! ¡Acaso tú! ¡Oh, que no! ¡Bienvenido! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Espera! Tengo un rifle y puedo dispararte. No te muevas. ¡No te muevas! ¡Es Ali Murad el Mei Li! ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué cogeas quien te lo hizo? Tú lo hiciste, el Bailey. Estamos en paz. Y deja las cosas que has traído para otro momento. Hay muchas chicas estúpidas por aquí. Pero solo me dejaré engañar por un mentiroso una sola vez. No funciona así, Esmer. No se puede abrir esa puerta. Tú también sufrirás mientras te anhelo. Así que mejor no nos molestes a los dos. Un día vendré por ti. Y hasta ese día me esperarás educadamente junto a tu cuñada. No te muevas. Gracias por ver el video.